Aunque más de 37 personas han sido rescatadas entre los escombros que dejó una avalancha en el barrio Cervantes de Manizales, de otras 24 solo se pudieron rescatar sus restos. Los damnificados insisten en que la empresa Aguas de Manizales tuvo su cuota de responsabilidad en la tragedia, pero esto no es lo que cree el exalcalde de la ciudad, hoy ministro de obras, que el presidente Santos envió a la ciudad. El deslizamiento de tierra en el barrio Cervantes en Manizales ya deja 21 personas muertes. Los habitantes dicen que la tragedia que viven se hubiera podido evitar si la empresa Aguas de Manizales hubiera atendido las llamadas que hicieron cuando en la madrugada vieron brotar agua por el tubo. Esto fue un tubo de aguas que colapsó aquí en esta punta. Se le reportó en las horas de la madrugada a Aguas de Manizales, pero no respondieron. Aseguran que esto no fue un problema por la ola invernal, sino una posible negligencia de la empresa. Señor, por favor, estamos en peligro, estamos aquí, vean, me mandaron evacuar la cara, por favor, no tenemos personal. Le dijo, señor, yo sé que está preocupado, pero no hay que hacer nada, no tenemos a quién mandar. Pero el ministro de transporte, Germán Cardona y exalcalde de Manizales, dijo que es muy prematuro determinar si el tubo tuvo la culpa. Los terrenos están saturados, Manizales es una ciudad heladera, y yo creo que en eso sí tenemos que ser muy responsables todos los manizaleños y ante los colombianos y esperar un informe oficial sobre las causas que pudieron haber ocasionado ese deslizamiento. Las labores de rescate continúan en la zona para tratar de encontrar más sobrevivientes, y según el alcalde de Manizales, Juan Manuel Llano, los técnicos darán su versión la próxima semana.